¿Qué pasa papá? ¿Para qué me trae aquí? John Esmín, es hora que hablemos Ay no papá, yo ya sé de dónde vienen los bebés ¿Qué? ¿De qué está hablando? No es otra cosa Entonces, ¿usted por qué cree que las mujeres de esta casa se han portado bien con nosotros? Hola papi, ¿cómo estoy? Ay papi, lo siento como cansado, venga le ayuda a quitar el zapato, no quiere un manzadito de pie o algo así No, no, gracias ¿Usted qué está yendo a mi cuarto? Ay, hola, no, por acá teniéndole la cama, es que mi hermanito no puede dormir en cualquier cosa Eh, gracias Amor, ¿qué va a hacer? A tomar agua No mi amor, mire le traigo con mi malta, con pastel Gloria, como a usted le gusta Yo sé que se le encanta mecatear Y además, esta noche le tengo preparada algo ¿Usted qué está yendo con mis zapatos? No, estoy por acá alentándole los zapaticos, es que usted merece utilizarlo mejor Eh, gracias Qué raro No sé, pensé que eran cosas del periodo o cosas así Ay mijo, estas canas no son en balde, lo hacen porque llegó el día de la mujer ¿Y qué ha pensado? ¿Qué les vamos a dar? Ese no es el detalle, el detalle es que les guste porque qué mujeres bien complicadas Y de paso usted y yo somos los únicos hombres Si vio, yo le dije que me diera otro hermanito, pero usted no me iba a hacer caso y salió Kimber Yo le dije que la volviera Ve, sirvo más bien Y diga cuánto tiene ¿Cómo así? ¿Usted no me va a dar plata a mí para comprarles algo a ellas? No, sí ¿Qué dijo? ¿Navidad? Eso era cuando usted estaba pequeño Ahora métase la mano al bolsillo Ay, no papá Yo no tengo nada Aparte que me tocó sacar plata para darle regalo a las chinas del colegio Como si fuera mi obligación Culpa mía no es de que en la casa no le den nada Bueno, ya Empecemos con su mamá Una licuadora Último modelo Buena idea Imaginémonos eso Mira mi amor Tu regalo del día de la mujer La última licuadora que salió 2022 ¿Es en serio lo que usted me está regalando? ¿Pero qué tiene mi amor? Si está bonita Y es la última del año 2022 Última tecnología Ese regalo es para la casa No para mí Me hubiera regalado unas pantaletas Unos brasieres Me hubiera mandado a arreglar las uñas O sea que la devuelvo Y le traigo calzones Solo calzones A la vecina del lado El esposo le trajo Ponqué Peluche Ramo de flores Pensándolo bien Esa licuadora Es para usted Para que yo le tenga preparado el jugo Cada vez que venga de trabajar O sea que no le gustó mi amor Uy sí Con eso puede Jenny quedar viuda Pues hace poquito yo hablé con ellas Y me dijeron que Pues yo con cualquier cosita Un ropito para el día de la mujer Está bien para mí No yo quiero zapaticos Yo quiero areticos y collares y pulseras Yo un celular Aunque cualquier cosita que tenga el corazón Está bien Yo de mí pensándolo bien ¿No cree usted que eso sea una trampa? ¿Cómo se le ocurre Kimberly? Es enseñarlo a tacaños Amarrados Y no tiene que ser así No hay que enseñarlo Que nos den cosas de valor Que fueste Que fueste Que fueste No pues Tiene toda la razón Y Kimberly ¿Qué? Si Kimberly todavía es una niña ¿Cómo que mujer? El día de ella está por allá El noviembre Todo va a faltar mucho ¿Usted se imagina Donde le lleguemos a esa niña sin nada? Bueno Vamos a ver los regalos Que me dieron en el colegio Este me lo dio Pedro Este me lo dio Brian Este me lo dio Jesús Y este Ay Ya no me acuerdo Papi ¿Y usted que me compró Para el día de la mujer? Mami Yo a usted no le compré nada Johnny Smith ¿Y usted que me va a dar de regalo? Kimberly Yo a usted no le compré nada Ah Sí ¿Qué va a hacer? ¡Pues pero no! Ay Quieta ya Quieta Quieta ya Quieta Uy sí Hay que darle algo La única mujer que no jode Recochita Ya está muy muy quieto Qué bueno que decidí no tener novia Porque Daniela lo abrió el parche No 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 Están viendo que regalar el día a la mujer Uy suegra no me asuste así Usted sí es atrevido ¿no? Sí Nona Por cierto ¿Qué quiere que le demos? Oye No se dice feliz día Se conmemora porque hace muchos años unas mujeres protestaron por sus derechos como trabajadoras Y sabe qué hicieron Las quemaron vivas en una fábrica Uy Dios mío qué cosa No le llegue la contraria yo de mí Asiente la cabeza y listo Bueno Ustedes verán Yo me voy a ir a jugar con Recochita No nos compliquemos la vida Rosas ¿Usted se acuerda la última vez Que Camilo le trajo rosas a Alexa? Amor ¿Pero por qué te pones así? ¿Cómo se atreve a darme esos dos rosas el día de la mujer? Pero si tú dijiste que te podía dar cualquier bobadita ¿Y usted se lo creyó? Ay no sé Amor tranquilo Regálame lo que quieras Que va eso lo decimos para no vernos interesadas Pero no me va a salir usted con esa tochada Pero acepta que las rosas no tienen la culpa Tienes razón Las rosas no tienen ni la culpa Las voy a meter en un materito Y la próxima vez que me vaya a dar una bobadita Que sea una bobadita de oro ¿Y si les traemos comida? Está loco Mira hermanita lo que te compré Es una hamburguesa Pero si es tu favorita La extra contra mega hiper grasosa Gourmet premium ¿Usted no ve lo que yo me mato en el gimnasio Para que usted me venga a traer esta comida? Está bien Igual te guardé un pedazo de pastel allá Peor Eso tiene más calorías ¿Qué me estás queriendo decir? ¡Vaca! Tranquila, tranquila Ya te traigo un banano ¿Potasio? ¡Eso engorda! ¡Mira cómo estoy! ¡Mira cómo estoy! Yo le traigo agua Sí, agua, agua Sí, sí, agua No, 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 no Papá Hay que pensar rápido Sí, mano Porque puede ser que... ¡Sí, claro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Sí, pero ¿qué? Estuve frente a mis ojos todo el tiempo ¿Café con aroma de mujer? Hijo Ya sé lo que le vamos a dar Yo sigo viendo la novela ¡Feliz día a la mujer! Sé que es un día muy especial para ustedes Y tenemos mucha suerte de tenerlas en nuestras vías Ustedes son tan especiales que no sabíamos qué regalarles Y después de mucho pensarlo Y de verdad mucho pensarlo Supimos cuál era el regalo perfecto para las mujeres lindas de esta casa Cierren los ojos y extiendan las manos ¡Hágalo! ¡Ay, qué me quema! ¿Pero qué es puro papel? ¿Es solo papel? ¿Cupón para un masaje? ¿Cupón para un favor? ¿Cupón para una lavada de losa? ¿Cupón para un abrazo? ¿Y qué les parecieron sus regalos? ¿Les gustó? El mío es un cupón para baño gratis Sé que lo prepararon con mucho amor Y también se enforzaron Y ustedes saben que los queremos Aceptamos sus regalos ¿Cómo así? ¿Se dejaron enredar con esos regalos tan chichipatos? Pero recuerden esto para cuando llegue el Día del Hombre ¿Cómo así? ¿Existe el Día del Hombre? ¡Sí!